José Jiménez José Jiménez es el nombre de mi padre. Él participó en una protesta y nunca regresó. Escuché una aplicación que se llama Spark. Al parecer te deja utilizar el teléfono aún sin internet. No uno puede censurar la red porque la gente es la red. ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Estudiantes! ¿Qué queremos? ¿Te crees un héroe? Yo solo veo un traidor a su patria.